Luego de la venta de humo que se realizó el día de hoy en la mañana con una noticia donde posiblemente habría escapado, se habría fugado Jorge Glass de la Embajada de México Cancillería confirmó de que Jorge Glass sigue en la Embajada de México Desmintieron de que ha existido una fuga y que luego de conversaciones con la Embajada de México ellos confirman de que Jorge Glass continúa aún dentro de la Embajada de México mostrando así que realmente el aparato mediático de la derecha, de los pauteros están tratando de desviar la atención de temas importantes como son la subida del alza del IVA que se realizará desde el día de hoy ya de forma oficial se realizó ya desde el día de forma oficial y también de los niveles de inseguridad que al parecer Daniel Novoa quiere mostrar como que se está haciendo una gran obra y que la realidad es que no es así, al parecer parece eso que se quiere esconder, interesante amigos, así que les vamos a traer un poco más de esta información en este video Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a su espacio de Región Network Breaking News Bueno, la pregunta aquí es ¿Quién envió ese rumor? ¿Quién envió ese rumor de que Jorge Glass habría escapado de la cárcel de... perdón, de la Embajada de México? porque simplemente apareció un comunicado que se hacían las Fuerzas Armadas y de que estaban controlando todas las fronteras, todos los puntos de salida, aeropuertos, buses, puentes, bosques todo lo que era como ya se empezó a hacer una cacería de brujas a nivel Dios, como quien dice un escándalo por el lapso de una hora, Glass escapó eso no hicieron, eso no han hecho cuando escapó Luque tampoco han hecho ese tipo de publicidad así mismo por un montón de gente que necesita ahora mismo dar la cara de justicia en el país no, pero como es correísta, ya les hemos dicho, es correísta señores se van a traer hasta medios internacionales para que de una vez ya ayuden a comentar y a publicar, a hacer películas, videos, series, quemas, revistas, noticieros 24 horas todos los días a cada momento dando información de esta grave noticia esa es la prensa mediática que tiene el país pero quedaron en ridículo, interesante, como ustedes ven ecuavisa interesante, todo el mundo empezó que sí, que escapó, escapó ya escapó, sí, se escapó, sí, ven, con Tuvernio, con México AMLO y uff así es señores, desmintió, Cancillería, desmintió unos dicen aquí, ah, dice, o sea que Cancillería primero vende humo y luego apague el humo con agua, por Dios, dice, ¿dónde estamos? sigue la venta de humo para distraer de temas importantes ecuavisa, ¿por qué no han hallado no han hallado en la casa de María Josefa Coronel? ¿por qué no traen a Luque del Cogote? ¿por qué no llaman a declarar a Tania Varela? o sea, muchas situaciones que al parecer quieren que se quede ahí dicen en los comentarios aquí en conversaciones con autoridades de la Embajada de México en Ecuador se confirma que el ciudadano Jorge Glass permanece en esas instalaciones se mantiene un canal de diálogo diplomático directo y fluido, dice la información, amigos dice, ecuavisa, ¿qué más quieren? ellos no informan, desinforman, dice aquí en la información que se han convertido en parte de pelagatos dice, lo malo es que hay gente que les cree igual que Fito, ya sabemos cómo terminó la historia muy bien, listo, amigos también hubo una reacción de parte del presidente del expresidente Rafael Correa sobre esta situación, bueno, vamos a imprimirla para traerlas para ustedes aunque sí está corriendo ahí directamente en las imágenes pero bueno, vamos a mostrárselas, amigos, también ahí está, como ustedes ven pero bueno, aquí la tienen ¿qué dijo Correa sobre esta situación? lo que la prensa mediática honesta debería estar investigando es como es posible que se levante un caso penal por no estar de acuerdo con la construcción de un parque esto en referencia al caso de reconstrucción de Manaví, que es lo que lo está acusando a Jorge Glass como en Brasil, ya se anuló el caso de Brecht pero evidentemente persecución política el obsceno montaje del caso bochornos, etc. la historia pondrá las cosas en su lugar solo les pido prohibido olvidar los corruptos siempre fueron ellos y ahí hace también una hace retwitter retwitter el link que hiciera el post que hiciera ecoavisa donde manifestaba que sistemas de inteligencia de la fuerza pública se activan y refuerzan controles en la frontera ante la posible fuga del expresidente Jorge Glass quien se refugiaba en la embajada de México amigos interesante muy muy interesante bueno un poco de datos generales es de que tanto la cancillería como el despacho legal del ex vicepresidente del Ecuador Jorge Glass desmienten la supuesta fuga de la embajada de México en Quito despacho legal Jusco Chimps confirma también al universo que no se habría fugado del país lugar que ingresó el 17 de diciembre del 2023 a Jorge Glass en conversaciones con autoridades de la embajada de México en Ecuador se confirma que el ciudadano Jorge Glass permanece en esas instalaciones se mantiene un canal de diálogo diplomático directo y fluido dice Cancillería sin embargo circula un informe de inteligencia de policía del Ecuador que habla de la posible fuga y acciones de localización y captura para Jorge Glass y esto es lo curioso porque están haciendo esta campaña mediática para distraer la atención o sea para que el día de hoy se empiece a hablar de la posible fuga que los pauteros que Glass que cómo es posible y nos distraigamos realmente de lo que está pasando también en el CNE que las autoridades necesitaban supuestamente 60 millones para la para la consulta de Daniel Novoa que es ya mostrado que es un total desperdicio de recursos pero Novoa le da solo 40 millones porque tampoco tiene dinero entonces todas esas vergüenzas que tiene el país que sale también a decir ayer Novoa que sí hay que mantener lo que hemos logrado la seguridad al estilo Bukele ya logramos controlar la delincuencia está todo bien bien hecho pero bueno la diferencia es que Bukele sí lo hizo vuelta acá no acá ya controlamos está todo bien vamos a vamos a mantenernos así con esa seguridad esos niveles de seguridad que ahora la gente puede salir no todo mentira todo mentira el propio Coavisa le dice no señor quinto aplicado señor los niveles de inseguridad dónde está su famoso plan FENIS dónde está lo que dice que está y no es que es una se puede decir una retaliación nosotros nos damos cuenta cómo ustedes ven en imágenes siguen secuestros de todo en el país inseguridad por todo lado entonces hay que hay que crear show no hay que crear show para que siga siga manteniéndose la imagen del super presidente del presidente que dijo no va que allá en Estados Unidos los ecuatorianos se sienten orgullosos de mí se sienten orgullosos hablan de mí y es como que wow es como hablar del máximo libertador que ha tenido la historia de Ecuador es un orgullo que ellos cuando hablan de mí modestia aparte seguramente ok amigos ese es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima saludos y y Gracias por ver el video.